Esportivo San Lorenzo Aunque quiera el enemigo ya nadie lo alcanzará Y el criterio del que ha querido con un rey viva y descansar Su nombre y gloria ya está grabada para la historia como inmortal En audiencia Felicidad 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 Esportivo San Lorenzo Nadie niega su valor Esportivo San Lorenzo Nadie niega su valor Y el criterio del que ha querido con un rey viva y descansar Su nombre y gloria ya está grabada para la historia como inmortal Muy bien, ya estamos aquí para el desarrollo de nuestra programación Como siempre arrancamos saludando a todos nuestros seguidores Un gran abrazo para todos, gracias por acompañar siempre nuestra programación De hecho hay mucha novedad para compartir con todos ustedes el día de hoy Bueno, van surgiendo importantes novedades dentro del mundo futbolístico Y quiero saludar también a todos nuestros seguidores que están en el exterior Un gran abrazo para todos ellos, gracias por estar siempre acompañando nuestra programación Bueno, hoy se dieron a conocer importantes novedades dentro de lo que es el, en este caso los preparativos Para lo que será el torneo clasura de la APF Torneo clasura que se viene con todo Ya todo el mundo sabe que la misma va a ser a través de una sola rueda Una sola rueda, así se ha determinado ya en un principio Por lo cual entonces La participación de los equipos que pelean por sobre todo en la zona de descenso Los cuatro equipos que en este momento están en la zona de descenso Se verán bastante complicadas realmente en esta temporada 2020 Porque se acorta la chance, la posibilidad de poder alcanzar precisamente en este caso La lucha por la permanencia Lo que resta de este torneo apertura Son cinco fechas lo que quedan Y además lo que va a ser el torneo clasura Solamente una rueda Es decir, 50% menos de lo que normalmente se viene desarrollando Porque de ahí van a clasificar los ocho que van a ir a los cuartos de finales De donde se va a definir en un solo partido lo que van a clasificar a semifinal En un solo partido lo que van a clasificar para disfrutar la final Y un solo partido también para definir el título de campeón Esa es la ruta de lo que va a ser el torneo clausura Cuyo feature fue elaborado precisamente el día de hoy El feature del torneo clausura Feature completo ya está Pero vamos a hablar primeramente de lo que será la primera fecha Donde La primera fecha del torneo clausura Cerro Porteño recibe a River Plate Guaireña que recibe a Sol de América Nacional que va a recibir a Guaraní Olimpia recibe al 12 de octubre de Itagua Esportivo San Lorenzo que recibe a General Díaz Y Esportivo Luqueño ver su libertad Díaz Al Lorenzo desde el arranque del clausura Ya contra un rival directo con la cual pelea en este momento La permanencia en la división principal Recordemos que ahora mismo Los dos equipos que están en zona de descenso Son 12 de octubre de Itagua Y General Díaz Pero restan cinco fechas En la cual se va a entrar a buscar los puntos Para mejorar la tabla de promedio Y son cuatro los equipos que pelean Eso precisamente son cuatro Los equipos que se ven afectados en esta lucha Miramos un poquito la tabla de promedio Y vemos que ahí están Como lo decíamos ya 12 de octubre Y General Díaz Que son los principales afectados Que están en zona de descenso directo en este momento Pero Ahí cerquita está el rayadito Y Esportivo Luqueño Son los cuatro equipos que En donde se centra en este momento La pelea por la permanencia 12 de octubre que está con 0,941 de promedio General Díaz que está con 0,952 de promedio Son los dos equipos que están en zona de descenso directo Esportivo Sonoroso que está con 0,983 Y Esportivo Luqueño Con 1,104 Los cuatro equipos que pelean La permanencia en la división principal La próxima fecha La fecha número 18 del torneo Apertura Donde 12 de octubre de Itagua Va a recibir a River Plate El viernes Este viernes próximo Partido que va a arrancar a las 17 horas 12 de octubre versus River Plate Luego Guaraní versus Esportivo Luqueño Partido que va a arrancar a las 19 y 30 horas 12 de octubre de Itagua Ya sabemos juega en el estadio Luis Alberto Salinas En Itagua Ante River Plate Guaraní en Dos Bocas En el estadio En Dos Bocas Va a recibir al Esportivo Luqueño Ah no, perdón Estadio Defensores del Chaco Va a ser el partido Guaraní Esportivo Luqueño Guaraní lleva su partido En este caso ya Al Defensores del Chaco Ya apuntando A lo que va a ser su participación En la En este caso Apuntando a lo que va a ser su participación En la Copa Libertadores Donde precisamente Guaraní eligió Hacer de local En el estadio Defensores del Chaco Ahí va a ser de local Guaraní Recordemos que La CONMEBOL Estableció El 15 de septiembre El inicio De O reinicio En este caso De la Copa Libertadores Bueno Razón por la cual Guaraní lleva su partido Ya al Defensores del Chaco Para ir adaptándose A lo que es El Defensores del Chaco Porque después de mucho tiempo Se vuelve a jugar En el estadio Defensores del Chaco Por otro lado El Libertad Que también está en Copa Libertadores En el estadio Nicolás Leos El Va a recibir Agua Ireña Esto va a ser el sábado Sábado 17 y 30 Sábado 17 y 30 El sábado también Pero a las 20 horas En para uno En el estadio Manuel Ferreira Olimpia recibe A Nacional Olimpia Verso Nacional Y el domingo El primer partido Del día domingo Del estadio Unterbogel Partido que va a arrancar A las 17 horas Esportivo San Lorenzo Verso Sol de América Y Luego A las 19 y 30 horas General Díaz Que recibe A Cerro Porteño En el estadio Adrián Jara Bueno Mirando La tabla de puntuaciones Cómo está la tabla de puntuaciones Previa a lo que va a ser Esta jornada A desarrollarse A partir del viernes Viernes, sábado y domingo Se van a jugar Cerro Porteño Es el puntero Con 39 puntos Lecide Libertad Con 33 Olimpia Olimpia con 32 Guaraní Tiene 30 Nacional Tiene 24 River Plate Tiene 22 Guaireña Está con 21 Esportivo Luqueño Tiene 18 Sol de América 17 12 de octubre Tiene 16 General Díaz Tiene 13 Y último Está San Lorenzo Con 12 puntos Vamos a recordar Que la tabla Acumulativa También tiene Su importancia Teniendo en cuenta Que En ese caso Dentro de lo que es La tabla Acumulativa Determina La Clasificación Para lo que será La Copa Sudamericana De ahí entonces La importancia Que no solamente La pelea Se centra En tres Vamos a decirlo En este caso En tres aspectos Por un lado Lo que es Lo que pelean El Campeonato Y normalmente Son Los cuatro De arriba Los cuatro De arriba Que son Cerro Porteño Libertad Olimpia Y Guaraní En la lucha Del campeonato Y También Por un cupo En la Copa Libertadores El campeón Vicecampeón El tercero Y cuarto Va a Copa Libertadores A partir de ahí El quinto Sexto Séptimo Y octavo Este año Va directo A Copa Sudamericana Porque no tenemos Copa Paraguay Esta temporada 2020 Y Dentro Del acumulativo Para La Copa Sudamericana En la quinta Posición Lo tenemos A Nacional Con 24 puntos Luego viene River Plate Con 22 Guaireña Con 21 Y Esportivo Luqueño Con 18 18 puntos Son los Cuatro Equipos Que En este Momento Están Dentro 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 de la Zona De Clasificación Para La Copa Sudamericana Y La pelea La permanencia Lo pelean En este Caso Ya lo Decíamos 12 de octubre General Díaz Esportivo Esportivo San Lorenzo Y Esportivo Luqueño Que a pesar De todo Está en zona De clasificación Pero le pisa Los talones Sol de América Que está Con 17 Puntos Es decir El partido Del Del Rayadito De Este Domingo No va a ser Tan sencillo Ni tan fácil Para ninguno De los dos Equipos Tanto para El Esportivo San Lorenzo Como también Para Sol de América El Rayadito Que pelea Justamente Por el bajo Promedio Que tiene De sumar De a 3 Para mejorar Su promedio Y Sol de América Que busca Esa chance A pesar de no estar Complicada En la tabla De promedio Busca esa chance De poder Clasificar Para Copa Sudamericana Está En Copa Sudamericana Cada año O últimamente Sol de América Y de hecho Va a venir A buscar También los 3 puntos Porque tiene Esa intención De meterse En la zona De Copa Sudamericana Y sabemos que Lo que resta De este Torneo Apertura Va En gran medida A determinar Quienes son Los que van A ir En Copa Sudamericana Y Donde se va A centrar Creemos que En este momento Ya La zona De permanencia Se centra Precisamente En estos 4 equipos De repente Puede caer Uno Que no esté Todavía Dentro de esta zona Pero Vemos la mejoría En esos equipos También En el caso De River Que le ganó A Guaraní En el caso De Guaireña Que podría Haberse complicado De perder En contra De General Díaz Pero que finalmente Terminó ganando Guaireña Con lo cual Repuntó En la tabla De posiciones Y también En la tabla De promedio Como en la tabla Acumulativa En este momento Está En la séptima Posición Es decir Está en zona De clasificación Para Copa Sudamericana El equipo De Guaireña Vamos a Ver un poquito Si Podemos encontrar Una Solución A este tema En la cual No podemos Ya No estamos Podiendo Aceptar Con La salida De nuestra promoción Vamos a imaginar A nuestra Tanda De radio Normal Entonces De tal manera De poder cumplir Con Nuestros Aficionados El concejal Alfredo Lescano Les invita A todos A que pensemos Diseñemos Y pongamos En prácticas Acciones Que nos lleven A tener Una ciudad Mejor Concejal Alfredo Lescano Avanza Con la gente San Lorenzo Avanza Con el concejal Alfredo Lescano Embragues Y frenos Universal Rectificación De tambor Y disco De freno Reacondicionamiento De disco Y plato De presión Remachado Y cementado De zapata Trabajo Rápido Retiramos Y entregamos En el día Embragues Y frenos Universal Por venir Sur Casi Ruta 2 Kilómetro 14 Y medio En San Lorenzo Teléfono 021 575 988 Y el 0981 66 46 96 Embragues Y frenos Universal Daniel Arce Construcciones Servicios De albañilería Fábrica De hormigón Baldosa Revestimiento Placa Postes Servicios De plomería Instalaciones Eléctricas Materiales De construcción En general Todo Todo Lo tiene Daniel Arce Construcciones Teléfono 0981 550 143 En San Lorenzo Daniel Arce Construcciones Taller De chapería Y pintura San Pablo Especialista En todo tipo De pintura Y marca De vehículos Trabajo Rápido Y con garantía Taller De chapería Y pintura San Pablo Teniente Ángel Molas Casi Patí En San Lorenzo Teléfono 0981 486 652 Taller De chapería Y pintura San Pablo Ferbaz Limpieza Y confort Les ofrece Variedad En productos De limpieza Para su casa O empresa Con los mejores Precios Del mercado Contamos con Detergentes Lavandinas Desodorantes De ambiente Aromatizante Suavizante Jabón líquido Jabón en polvo Alcohol Rectificado Al 70% Directo Para su uso Productos Con calidad Garantizada Tienes Precios Desde 6.000 Guaraníes Y bidones De 5 litros A partir De 20.000 Guaraníes Para prevenir Todo tipo De virus La solución Está En Ferbaz Limpieza Y confort Contactos Al Whatsapp 0985 600 976 Ferbaz Limpieza Y confort Muy bien Vamos Yendo A Lo que También Hoy Se Resolvió El tribunal Disciplinario De la APF Tomó Determinaciones Con respecto A Sanciones Ya Vamos a Mirar un poquito Eso También Con respecto A las Sanciones A ser Aplicada O aplicada Ya en este caso Por la APF Que dio a conocer En la tarde Uno de los temas Que indudablemente Abordó El tribunal Disciplinario Es El rechazo De la nota Presentada Por Olimpia Con respecto A No hace lugar A la solicitud De Tabárez Viudés El jugador Uruguayo Del Olimpia Que había solicitado Hace una oración De toda sanción Como consecuencia O derivación De una supuesta Injusta E incorrupta Expulsión En el encuentro Disfrutado Contra el club Cerro Porteño El día 30 De agosto Para la división De honor En el torneo Oficial La apertura Bueno La misma Fue rechazada La solicitud En este caso Por otro lado Tabárez Viudés De la Olimpia Expulsado En el juego Ante Cerro Porteño Recibió Dos partidos De suspensión Dos partidos De suspensión Es Reincidente Por lo cual Dos partidos De suspensión También La decisión Del tribunal Ante De Lo de la nota Ya hablábamos Y el único Caso Tabárez Viudés Y después No hay Ningún otro Caso Planteado Por el En este caso Por el Tribunal Disciplinario Con respecto A A sanciones Solamente El único Expulsado En este momento Fue Tabárez Viudés Que recibió Una sanción De Dos partidos Con respecto A Su expulsión Y La nota Presentada La cual Fue Rechazada Un tema Que Dan La vuelta Gira Se dice Un poco De todo Que no se le da Un corte Definitivo Por un lado Mantiene La ilusión De los Jugadores De algunos Jugadores Porque A decir Verdad La gran Mayoría De los Equipos Ya Han Liberado A todos Sus jugadores A todo Su plantel Estamos hablando Del caso De la división Intermedia Que nuevamente Salta Al tapete En donde El presidente De la división Intermedia El licenciado Víctor González Sostuvo Que aún No se dio Un corte Definitivo Al torneo Y que esperan Que esperan La mesa De trabajo Con la gente Del ministerio De salud Pública Y bienestar Social Y ahí Estaríamos Definiendo Si se juega O no se juega La división Intermedia Es una situación Que creemos Que la gran Mayoría Cree Que a esta Altura Del año Ya es Imposible Más Todavía Que en este Momento El tema Del COVID-19 Cada día Es peor Lo tal Entonces Y sabemos Que los clubes De la división Intermedia Tampoco Tienen La capacidad Económica Para poder Solventar Ese riguroso Protocolo Sanitario Que tiene La división Principal Y la cual Sería La que se Aplicaría También En la división Intermedia Teniendo en cuenta Que Es la misma Situación Mirando En línea General Independientemente De que es Una división Inferior A la principal Pero es La misma La situación Que se plantea El control Que estaría Estableciéndose También Para poder Evitar Porque Difícilmente Que la APF Como Institución Organizadora Pueda Exponerse A un Protocolo Sanitario Más Tolerante De tal Manera De repente Imagínate Que en este Momento Dentro De toda Esa Rigurosidad Que tiene El protocolo Sanitario De la APF Sin embargo Se dan Contagios De toda Manera Porque Recordemos Que En lo que Va Hasta aquí Han surgido Hechos Positivos En River En Nacional En 12 De octubre De Itagua Nuevamente En el Esportivo San Lorenzo También Caso De Positivo En COVID-19 Y Estamos Hablando De la Edición Principal Estamos Hablando De un Protocolo Sanitario Muy Exigente Sin embargo De toda Manera Igual Se está Registrando Entre los Componentes Del Plantel Ya sea Jugadores Ya sea Cuerpo Técnico Ya sea Auxiliares De toda Manera Es el Entorno Es el Equipo El Plantel Completo Que gira En torno A esas Personas Las cuales Se ven Afectadas Por lo cual Creemos Que No sé Por qué No le dan Un corte Definitivo A la Edición Intermedia Es Imposible Ya ellos Cada uno De los Clubes Reconocieron De que No están Capacitados Para Una Cobertura Económica Como la Que hacen Los Clubes De la Edición Principal La APF También Había Manifestado Que Es Imposible Hacer Esa Misma Cobertura Que le Está Haciendo A la División Principal Recordemos Que la División Principal Cada Semana Previo A cada Fecha Se hacen El test Del COVID-19 Y todo Eso Lo cubre La APF Ese Test De cobertura Total De la APF A todos Los Equipos Bueno Y la APF Ya había Manifestado En reiterada ocasión Que no Estaba En condiciones Como para Solventar Ese Costo También De ahí La Pelea Entre La División Intermedia Del Ministerio De Salud De buscar Liberar El costo De este Y sabemos De todos Los problemas También Todos los días En los diferentes Medios Se está Hablando Del tremendo Problema Por la Cuál Está Atravesando El Ministerio De Salud También En relación Al test Del COVID-19 Hay una gran falencia En ese sentido A nivel País Difícilmente Que el Ministerio De Salud Inclusive El Vice Ministro Había Manifestado En una Oportunidad De que Era imposible Que el Ministerio De Salud Vaya A cubrir Ese Costo Operativo Para el Test En relación A la División Intermedia Que son 16 Equipos Y ponerle Que por cada Equipo Van a ser También Igual que La división Principal Aproximadamente 36 38 Personas Bueno Y en este Momento Todos los días Estamos viendo Los problemas Por los cuales Está atravesando El Ministerio De Salud La falta De insumos La falta De isopos Y toda Esa historia Que nos cuentan Los diferentes Medios En relación Al test Del COVID-19 Entonces Es Impracticable La posibilidad De que la misma Pueda Brindarle Esa cobertura A la División Intermedia Pero de toda Manera Se sigue Hablando Se sigue Conversando Se sigue Esperando La respuesta La posibilidad De plantear Una mesa De trabajo Con el Ministerio De Salud Es lo que Dice el Presidente De la Divisional Intermedia El licenciado Víctor González Donde Manifiesta Que la mesa De trabajo Con la gente Del Ministerio De Salud Pública Y bienestar Social Y ahí Estaríamos Definiendo Está marcado Para los primeros Días De septiembre Y estamos Atentos Al llamar Bueno Yo creo que Lo bueno sería Para ello Darle Un corte Definitivo Para que los Clubes puedan Liberarse De esa Preocupación Y Meterse En otro Preparativo Apuntando A lo que sería La temporada 2021 Y un detalle Bastante Importante En este Caso También Es de que Si hay No No se Juega La División Intermedia De toda Manera O sea No va a haber Ascenso Pero va a haber Descenso Van a bajar Dos equipos Los dos equipos Que quedan Al final De esta temporada En la zona De descenso Van a Militar El próximo Año En la División Intermedia Sería La Intermedia En ese Caso Con 18 Equipos Eso ya Está Determinado Sería La división Principal Con 10 Equipos Eso también Ya está Determinado Ya lo Manifestaron Ya lo Dijeron Las Autoridades Del De la APF Por eso Decimos Que Esta Vuelta Que le están Dando Al tema De la División Intermedia Alargándolo Estamos Ya en El mes De septiembre Un mes De septiembre Que se Presenta Con Un Panorama Sombrío En Relación Al COVID-19 Si vamos A hacer Un eco De todo Lo que Están Mencionando Los especialistas Y en especial Lo de nuestro País Donde Cada día Aumenta Los contagios Cada día Hay Más Personas Fallecidas Difícilmente Se pueda Plantear Una mesa De trabajo Como para Abordar Este tema Lo más Bien Sería Darle Un corte Definitivo Para que Esta gente Pueda Dedicarse A otra Cosa Y puedan De hecho Casi La totalidad La totalidad De los jugadores Ya Están Trabajando En otras Actividades Para Sobrevivir Porque esa Es la Realidad En este Caso Nosotros Nos preparamos Para lo que Será el Partido Del Domingo Estaremos Estaremos En la Cobertura De Esportivo San Lorenzo Sol de América Bueno Hay una Apuesta Bastante Fuerte Aquí Viene Sol de América Viene Sergio Ortega Ex Técnico Del Rayadito A enfrentar A su Ex Equipo Lo Conoce A todos Los jugadores Lo Conoce A todos Y bueno Veremos Que Plantea El Cuerpo Técnico Del Rayadito En este Caso La Conformada Por Alfredo Cano Y Cristian Martínez Para Contrarrestar Las Opciones Que pueda Traer Sol De América Y Por Sobre Todo Dentro De Que Cristian Martínez Y Alfredo Cano Conocen Bien También El Esquema Y El Sistema De Trabajo De Sergio Ortega Y Como Se Desenvuelve Su Equipo Y Así Que Vamos A Decirlo Se Van A Enfrentar Con Orteman Y Su Equipo Con Un Estilo Que Muchos Dicen Que El Rayadito Sigue Manteniendo De Ahí Que No Se Dan Los Resultados Precisamente El Concejal Alfredo Lescano Les invita A todos A que pensemos Diseñemos Y pongamos En prácticas Acciones Que nos lleven A tener Una ciudad Mejor Concejal Alfredo Lescano Avanza Con la gente San Lorenzo Avanza Con el Concejal Alfredo Lescano Embragues Y Frenos Universal Rectificación De Tambor Y Disco De Freno Reacondicionamiento De Disco Y Plato De Presión Remachado Y Cementado De Zapata Trabajo Rápido Retiramos Y Entregamos En El Día Embragues Y Frenos Universal Por 166 4696 Embragues Y Frenos Universal Daniel Arce Construcciones Servicios De Albañilería Fábrica De Hormigón Baldosa Revestimiento Placa Postes Servicios De Plomería Instalaciones Eléctricas Materiales De Construcción En General Todo Todo Lo Tiene Daniel Arce Construcciones Teléfono 0981 550 143 En San Lorenzo Daniel Arce Construcciones Taller De Chapella Y Pintura San Pablo Especialista En Todo Tipo De Pintura Y Marca De Vehículos Trabajo Rápido Y Con Garantía Taller De Chapella Y Pintura San Pablo Teniente Ángel Molas Casi Patí En San Lorenzo Teléfono 0981 486 652 Taller De Chapella Y Pintura San Pablo Ferbaz Limpieza Y Confort Les ofrece Variedad En Productos De Limpieza Para Su Casa O Empresa Con Los Mejores Precios Del Mercado Contamos Con Detergentes Lavandinas Desodorantes De Ambiente Aromatizante Suavizante Jabón Líquido Jabón En Polvo Alcohol Rectificado Al 70% Directo Para Su Uso Productos Con Calidad Garantizada Tienes Precios Desde 6.000 Guaraníes Y Bidones De 5.000 A Partir De 20.000 Guaraníes Para Prevenir Todo Tipo De Virus La Solución Está En Ferbaz Limpieza Y Confort Contactos Al Whatsapp 0 985 600 976 Ferbaz Limpieza Y Confort VGF Radio Radio Algo que se venía hablando insistentemente en lo que o sea desde el fin de semana es sobre la fecha de inicio o reinicio en este caso de la Copa Libertadores de América donde hay equipo Tres equipos paraguayos tenemos en este caso dentro de lo que es todavía la actual Copa Libertadores y donde los argentinos y uruguayos de acuerdo al informe que me dieron hoy son lo que han solicitado el aplazamiento del reinicio de la Copa Libertadores Inclusive Nos han comentado de que han buscado una vía para recurrir vía FIFA a ver si se puede lograr el aplazamiento del reinicio Principalmente apuntando a situaciones que se dan en Boca Juniors por ejemplo donde hablan de 19 jugadores del plantel principal que están que dieron Positivo al test del test del COVID-19 Pero la Conmebol ha manifestado de que no De que Lo que es la Copa Libertadores se reinicia el 15 de septiembre En que se fundamenta la Conmebol y es que tiene aprobado el protocolo sanitario a ser aplicado por cada uno de los equipos Por los 10 países miembros de las 10 asociaciones que conforman la Conmebol es decir todos los países de Sudamérica Todos los gobiernos en este caso han aprobado el protocolo sanitario presentado por la Conmebol para que se pueda reiniciar la Copa Libertadores Desde ahí entonces la Conmebol dice en este momento no Los problemas de cada uno de los clubes son problemas de los clubes La fecha de iniciación o reiniciación de la Copa Libertadores no se va a cambiar Ya está establecido y en esa fecha Aquí los equipos ahora muchos preguntan qué va a pasar de Boca Juniors si no se presenta Yo no creo que llegue a ese extremo De que no sé si podrá o si tendrá tiempo Para recuperar a todos Pero creo que tiene un plantel principal Que si va a poder El problema que pasa por los equipos argentinos Es de que ellos Están prácticamente sin hacer fútbol Ese es lo que más preocupa a cada uno de los cuerpos técnicos Que integran cada uno de los equipos que participan O que están dentro de la Copa Libertadores De ahí entonces Hablan ellos de que hay una diferencia entre los demás equipos Porque están en pleno desarrollo de campeonato En la Argentina no se está jugando ningún campeonato Entonces eso es la diferencia que en este momento Está marcando Entre los equipos de la Argentina Y los equipos de otros países Porque después Se juega en todos los países Menos Uruguay Uruguay creo que arrancó también Sí, arrancó Ya están jugando Pero en la Argentina no Mirando un poquito La ruta De la Copa Libertadores 2020 En el caso de Olimpia Juega contra Santos El 15 de septiembre de visitante 20 y 30 horas Va a ser el partido En Villa del Miro En San Pablo Este partido de visitante La primera El primer compromiso que tiene en Puerta Olimpia Ante el Santo de Brasil El 15 de septiembre Justamente la fecha que marca El reinicio de la Copa Libertadores 20 y 30 horas Después Va de visitante de vuelta Recibe a Ante O sea No es que recibe Perdón De visitante nuevamente Ante Defensa y Justicia En Buenos Aires Eso va a ser El 23 de septiembre 23 de septiembre A las 18 y 15 horas Juega Olimpia Recibe a Santos En Asunción El 11 de octubre Perdón El 1 de octubre A primero El 1 de octubre Perdón A primero no se utiliza más El 1 de octubre 18 horas En el estadio Manuel Ferreira Está habilitado El estadio de Pará 1 Para lo que es La Copa Libertadores La nueva lumínica Instalada precisamente Con la cual cuenta actualmente La cancha del Olimpia Es la que permite su habilitación Y la capacidad misma Y por último Dentro de esta Fase Olimpia Recibe al equipo Delfín De Ecuador El 20 De octubre 20 de octubre A las 19 y 15 horas En el estadio Manuel Ferreira En Pará 1 también El Es el calendario De esta Fase Para Olimpia Dentro De los cuatro partidos Pendientes Que está En relación A la Copa Libertadores La ruta de libertad El otro equipo Paraguayo Participante De Copa Libertadores También Recibe O tiene que recibir A Boca Junior El 17 El 17 de septiembre A las 20 horas Va a ser de local En la nueva olla En el estadio General Pablo Rojas Libertad Para Enfrentar A Boca Juniors Eso va a ser El 17 de septiembre Luego Va De visitante En el Olímpico De Caracas Para enfrentar A Caracas Fuego al club El 23 de septiembre A las 19 y 15 horas La revancha Con Boca Junior En la Bombonera En Buenos Aires El 29 de septiembre 29 de septiembre A las 20 y 30 horas Y por último De local Recibe al independiente De Medellín El 22 de octubre 22 de octubre A las 21 y 30 horas Va a ser Este partido 21 y 30 horas El 22 de octubre Son los 4 partidos Pendientes De esta fase En la cual Participa Libertad El otro equipo Paraguayo Que también Sigue participando De la Copa Libertadores Es Guaraní Guaraní Recibe El 17 de septiembre Al equipo Tigre De la Argentina El 17 de septiembre A las 22 horas Se va a disputar En el estadio Defensores Del Chaco Pero eso es que Guaraní Ya lleva Su localía En Una de los Defensores Del Chaco Precisamente Para ir Adaptándose Ya A las dimensiones Y a lo que es El Defensores Del Chaco También La siguiente fecha Recibe a Palmeira En el estadio Defensores Del Chaco Eso va a ser El 23 de septiembre A las 20 y 30 horas Luego Va de visitante Ante Tigre En el En Buenos Aires El 1 de octubre 1 de octubre A las 20 horas Va a ser Este partido Y por último En La Paz Bolivia En el estadio Hernando Siles El 21 de octubre Ante El Bolívar Partido que se va a disputar A las 21 y 30 horas En la ruta De los equipos Paraguayos Que están en Copa Libertadores Hablamos de Olimpia Libertad Y Guarani A todo esto Hay que sumarle También La finalización Del torneo Apertura El inicio Del torneo Clasura Y también Hay que sumarle Las eliminatorias Del Mundial Qatar 2022 Las eliminatorias Sudamericanas Que La FIFA Tiene establecido Iniciar El 3 de octubre Prácticamente La víspera Tenemos El 1 de octubre Olimpia Santos Después tenemos También El A ver Un poquito Dice El 22 Y 17 El 1 de octubre También De visitante Guaraní En Buenos Aires Ante Tigre La participación De los equipos paraguayos En Copa Libertadores El 3 de octubre La selección paraguaya Recibe a la selección Peruana En el estadio Defensores del Chaco Ayer Ayer pasamos Nota preparada Por la APF De lo que Manifestaba El técnico De la selección Paraguaya Eduardo Berizo En la cual Decía Que Cuando La ocasión Lo permita Hará Convocatoria De jugadores Locales Para armar Una selección Local También Y Aparte La convocatoria De los jugadores Que están En el exterior La selección Peruana Hace 15 días Que está trabajando Preparándose Para lo que va a ser Esta primera fecha En la cual Va a enfrentar Paraguay Perú Justamente A Paraguay De visitante Perú En el estadio Defensores del Chaco Aquí todavía No sabemos Cuando va a salir La convocatoria No sabemos Cuando van a arrancar El grueso Del equipo Porque La práctica Que venía Haciendo la selección O los componentes De la selección Paraguaya Era un grupo Reducido De Arrancó Con 11 Luego quedaron 10 Finalmente quedaron 8 Lo cual No refleja Realmente Absolutamente Nada No sé Que poder Planificar Ni elaborar Con 8 jugadores Pero Así está La selección Paraguaya A un mes De su debut Dentro de lo que va a ser El inicio De las eliminatorias Para el mundial Qatar 2022 Y en la cual Está la ilusión De todos De poder Ir nuevamente A un mundial Veremos Que pasa Con nuestra selección Mientras Nosotros Nos vamos preparando Para lo que Será este domingo Esportivo San Lorenzo Versus Sol de América Transmisión En directo El concejal Alfredo Lescano Les invita A todos A que pensemos Diseñemos Y pongamos En prácticas Acciones Que nos lleven A tener Una ciudad Mejor Concejal Alfredo Lescano Avanza Con la gente San Lorenzo Avanza Con el concejal Alfredo Lescano En prácticas Y frenos Universal Replicación De tambor Y disco De freno Reacondicionamiento De disco Y plato De presión Remachado Y cementado De zapata Trabajo Rápido Retiramos Y entregamos En el día En prácticas Y frenos Universal Por venir Sur Casi Ruta 2 Kilómetro 14 y medio En San Lorenzo Teléfono 021 575 988 Y el 0981 66 46 96 Embraes Y frenos Universal Daniel Arce Construcciones Servicios De albañilería Fábrica De hormigón Baldosa Revestimiento Placas Postes Servicios De plomería Instalaciones Eléctricas Materiales De construcción En general Todo Todo Lo tiene Daniel Arce Construcciones Teléfono 0981 550 143 En San Lorenzo Daniel Arce Construcciones Taller De chapería Y pintura San Pablo Especialista En todo tipo De pintura Y marca De vehículos Trabajo Trabajo Rápido Y con Garantía Taller De chapería Y pintura San Pablo Teniente Tener Ángel Molas Casi Empatí En San Lorenzo Teléfono 0981 486 652 Taller De chapería Y pintura San Pablo Ferbaz Limpieza Y confort Les ofrece Variedad En productos De limpieza Para su casa O empresa Con los mejores Precios Del mercado Contamos con Detergentes Lavandinas Desodorantes De ambiente Aromatizante Suavizante Jabón líquido Jabón en polvo Alcohol Rectificado Al 70% Directo Para su uso Productos Con calidad Garantizada Tienes Precios Desde 6.000 guaraníes Y bidones De 5 litros A partir De 20.000 guaraníes Para prevenir Todo tipo De virus La solución Está En Ferbaz Limpieza Y confort Contactos Al WhatsApp 0985 600 976 Ferbaz Limpieza Y confort VGF Radio Radio Una de las situaciones Que preocupa Indudablemente En todos los equipos Es de que Dentro de las determinaciones Tormadas por la APF En relación al desarrollo Del torneo Apertura Y el torneo Clasura El reinicio De la Copa Libertadores De América Y también El inicio De las eliminatorias Para el Mundial De Qatar 2022 Es de que Es un Calendario Bastante apretado Para lo que resta Del año Estamos En septiembre Inicio De septiembre Septiembre Octubre Noviembre Diciembre En cuatro meses Dentro De lo que es El desarrollo De todos Estos campeonatos Se van a jugar Partidos Locales Partidos Por copa Y partidos Por las eliminatorias Una determinación Tomada por la APF Es de que Hay fechas Que van a coincidir Con fecha FIFA Es decir Eliminatoria Los partidos No se van a postergar Los partidos No se van a suspender Se va a jugar Estamos hablando De En este caso De Clausura Directamente No importa La cantidad De jugadores Que tenga Convocado Ese equipo En la selección Porque hay Anteriormente Si tres jugadores Del equipo local O sea Si tres jugadores De un equipo Es convocado A la selección Ya se aplazaba Esa fecha O se postergaba Ese partido En este caso No se va a aplicar Eso Se tiene que jugar De toda manera No se va a postergar Ningún partido Independientemente De la cantidad De jugadores Que tengan Convocado En este caso Dentro de La selección Paraguaya Bueno Y una selección Paraguaya Estoy ojeando También Revisando Todos los Informes Que me están Facilitando No se ve Una Fecha De convocatoria Probable Convocatoria Es todo Lo que se manifiesta No hay Otra De Al respecto Verizo En su declaración Que pasamos Ayer No dio Ninguna fecha Y es lo mismo Lo que se refleja En todos los medios También En este Caso No hay Una Fecha Probable De convocatoria Para La Selección Paraguaya Porque él Habló De dos cosas De una Selección Local De jugadores Que están Jugando El campeonato Y Tenemos Y quienes serían Los jugadores De Olimpia De Libertad De Guaraní De Cerro Porteño De Cerro Porteño Es el El único Que no está En Copa Libertadores Ni no está En Copa Sudamericana Porque después Sol de América Esportivo Luqueño Siguen En Copa Sudamericana River Ah no River quedó Eliminado Ya Son equipos Que siguen En Copa Sudamericana También La fecha De iniciación De Copa Sudamericana No lo tengo Definido Lo que está Definido Hasta aquí El Tengo Que si está Definido La fecha De iniciación También De la Copa Sudamericana Pero no tengo Mi archivo Acá Para mañana Si vamos A rescatar Ese informe También De los equipos Paraguayos De la Ruta A seguir Por los equipos Paraguayos Que están En Copa Sudamericana También El primero En reiniciarse Es Copa Libertadores Que está marcado Ya para El 15 De septiembre Y la Comebol Dijo Que no se va A aplazar No se va A postergar Se arranca El 15 De septiembre Bueno Algo que Me están Preguntando En esta Fecha 18 Que arranca El viernes Y culmina El domingo Cerro Porteño Va a jugar El último Partido De la fecha 18 Cerro Porteño Que es el candidato Firme En este momento Por la diferencia Que lleva En puntajes A los equipos Seguidores Es el firme Candidato A campeonar Por el buen Momento Que está pasando O sea No se piensa Otra cosa Que un cerro Campeón Y la ventaja Que va a tener Justamente Cerro Porteño En esta fecha 18 Es de que Va a jugar El último partido Es decir Ya Conociendo El resultado De todos Sus inmediatos Seguidores Libertad Que va a jugar El sábado A las 17 Y 30 Ahora con Guaireña El otro Que lo sigue Que es Olimpia Que va a jugar Con Nacional También el sábado A las 20 Horas Entonces Y cerro Juega El domingo A las 19 Y 30 Ahora Conociendo Ya el resultado De Lo de Guaraní Muchos dicen Que todavía Tiene chances Seguramente Matemáticamente Pero Mirando la realidad Lo veo Bastante difícil Es mucho Ya la diferencia Que le lleva Cerro Porteño Tiene 39 Punto Cerro 30 Nada más Tiene Guaraní Es mucho Eso Tiene que ser Ponerle que Cerro Pueda de repente Perder un partido Pero lo veo Difícil que pierda Dos partidos Puede perder Un partido Empatar otro Y ganar el resto De todas maneras Ya no lo va a alcanzar Lo que si Libertad Es el más cercano Libertad Que repuntó bastante O al menos Lo vimos Mucho mejor Que los partidos Anteriores En esta última Que le ganó A Sol de América Lo vimos Libertad Mucho más Con más actitud Con más Nivel Con más ritmo Realmente Y bueno Veremos que pasa Anteri Libertad Y Guaireña Guaireña Que ganó Su partido Pasado Y que En este momento Está instalado En Copa En zona de clasificación Para Copa Sudamericana Tiene buen Planteo Guaireña Así que va a venir Y le va a plantear El partido A Libertad De Pelliscarle Algunos puntos Si Libertad Se deja Apelliscar Por Guaireña Guaireña Le saca Dos puntos O le saca Por ahí Los tres puntos También Creo que Se le va La chance De campeonar Ahí Lo de Olimpia También se presenta Bastante difícil Ya Es mucha La diferencia Son Treinta y nueve Con Siete puntos De diferencia Le llevan Cerro A Olimpia Olimpia Tiene Treinta y dos Cerro Treinta y nueve Son siete puntos De diferencia Es mucho Aunque Todavía Hay quince puntos En juegos Pero de todas Manera Es mucha La diferencia Doce de octubre River Play Rivales directos Vamos a decirlo River Play Está instalado En zona de clasificación Para Copa Sudamericana También Doce de octubre Que tiene que Empezar a sumar De a tres Otra vez Y buscar la chance De zafarse De la zona roja Un empate Una derrota Una derrota Prácticamente Lo condenaría Un empate Lo va a mantener Ahí donde está Guaraní Esportivo Luqueño Esportivo Luqueño Guaraní En este momento Es el cuarto Clasificado A Copa Libertadores De todas Manera No se puede Dar un respiro Teniendo en cuenta Que le viene Pisando nacional Los talones También Y Esportivo Luqueño Que tiene que Cada vez Alejarse más De la zona De descenso Y Mantener esa Posición De clasificación Para la Copa Sudamericana 12 de octubre River Plate Lo decíamos Juegan El viernes A las 17 horas En el estadio Luis Salinas En Itagua Guaraní Esportivo Luqueño En el Defensores Del Chaco Y voy a decir Otra vez Dos bocas En el estadio Defensores Del Chaco Porque ahí va a ser De local Guaraní En Copa Libertadores El viernes A las 19 y 30 horas El sábado Libertad Guaireña 17 y 30 horas Doctor Nicolás Leo Olimpia Nacional En Pará 1 En el estadio Manuel Ferreira A las 20 horas El sábado El domingo Esportivo San Lorenzo Con Sol de América Ahí La cobertura De PF Sport La transmisión En directo Lo van a Disfrutar A través de la aplicación La app De Radio PF Sport Si no lo tenés Lo podés instalar De Play Store Es gratis Lo podés escuchar En cualquier lugar Del mundo No importa En qué parte Te encontrás La forma Segura Cómoda Y práctica De escuchar El partido A través de la aplicación De Radio PF Sport En cualquier parte Este es donde estés El domingo Estaremos 16 y 30 horas Con la previa 17 horas Arranca el partido Esportivo San Lorenzo Versus Sol de América Relata Relata Javier Benítez Comenta El profesor Lás Romero Y todo el equipo De PF Sport Apoyando esta Cobertura En directo A través de la aplicación La app De Radio PF Sport Por el sistema Por el sistema Audio En todas las Plataformas Sociales Y a través De nuestra Si a través De nuestra página En Facebook PF Sport San Lorenzo Radio PF Sport También Otra página Que tenemos En Facebook Y nuestro Perfil Personal Que también Los Pasamos El relato Sistema Facebook Audio Light Ustedes saben Que imagen Del partido No se puede pasar Entonces Pasamos Imágenes De la ciudad De San Lorenzo Como imágenes De fondo Va la ciudad De San Lorenzo Los distintos Barrios Y los relatos Por encima Los relatos Del señor Javier Benítez Los comentarios Del profesor Blas Romero Y todo el equipo De PF Sport Y a través De nuestra Página web Radio PF Sport www.radiopfsport.com.py Y también .com Son dos páginas Web Que tenemos Una es Radiopfsport.com Y la otra es Radiopfsport.com.py Para acompañar Lo que será La fecha 18 En donde El esportivo San Lorenzo Tiene que ganarlo A Sol de América Necesita sumar De a tres Necesita Mejorar Su tabla De promedio Para ir pensando En la posibilidad De la permanencia En la división Principal Y Pelear En el torneo Claxura En esas 11 fechas La opción De meterse En Copa Sudamericana El torneo El torneo Claxura Cinco partidos De local Cinco partidos De visitantes La sexta fecha Se juega Íntegramente En cancha neutral El superclásico De la sexta fecha Se juega En el estadio Defensores del Chaco Eso Ya está establecido Lo del superclásico Se juega En el estadio Defensores del Chaco Ya es La determinación Asumida Por la APF En este Caso Bueno Lo que Podemos Resumir El día de hoy En materia de Información Deportiva Mañana Estaremos Ampliando Muchos más Otras novedades Que van surgiendo Dentro También me están Enviando varios Mensajes No tenemos Hasta aquí Un comunicado El último Comunicado De la APF En relación A los clubes Que dieron Con test Del COVID-19 Positivo Hoy Tendrían Que haberse Hecho Nuevamente El test Todo el plantel Seguramente Mañana Tendremos El comunicado De la APF En relación A los resultados Lo que sí Manifestaban De que aquellos Quienes dieron Positivo Ya están Separados Del plantel Están En cuarentena Ya De Y bajo Vigilancia En ese El sentido Nacional A River El caso De 12 de octubre De Itagua Y lo Del rayadito También Que No decían La gente De la APF Bueno Es lo que Podemos En este momento Responder Para Ir cerrando Nuestra Programación Gracias Por acompañarnos Una vez Más Será Hasta mañana PTF Es por El campeón En audiencia Gracias Esportivo San Lorenzo Hoy surge como un león En el campo del deporte Derechos sin profesor Con fuerza y heroísmo Por siempre triunfará Aunque quiera el enemigo Ya nadie lo alcanzará Aunque quiera el enemigo Ya nadie lo alcanzará Y el griterío Vuelve querido Con un rey viva Sin descansar Su nombre y gloria Ya está grabada Para la historia Como inmortal PTF Es por El campeón En audiencia